Cuidado con las aplicaciones de banca móvil, pueden ser hackeadas usando incluso programas que están en internet y son gratis, afirma un experto de seguridad. Para craquear, romper el sistema de seguridad, las aplicaciones bancarias los piratas usan ingeniería inversa, un proceso que permite, analizando un programa, determinar cómo está hecho y cómo funciona, explicó al periódico Daily Mail Winston Bond, de la empresa de seguridad Arxan Technologies. Los programadores suelen usar ingeniería inversa para obtener el código fuente de un programa con el objetivo de encontrar errores y eliminarlos. Los hackers obtienen el código fuente para revelar cómo funciona una aplicación y cómo realiza ciertas tareas. Los hackers pueden cambiar el código fuente, haciendo que la aplicación, por ejemplo, se conecte al servidor pirata, revele las contraseñas a los hackers o transmita dinero a su cuenta al mismo tiempo que el cliente del banco realiza un pago. Winston Bond demostró a Daily Mail que todo esto es posible creando una aplicación como ejemplo y pirateándola, lo que le permitió obtener las contraseñas de los usuarios y transferir dinero a su cuenta. Todo ello se puede realizar usando instrumentos que están en internet y son gratis. En la red incluso hay videos que explican cómo obtener el código fuente del software, subrayó Bond. Los teléfonos que usan Android son más fáciles de hackear que los iPhones, excepto los iPhones en los que se hizo un jailbreak, es decir, hackearon la configuración original de fábrica para evitar las restricciones impuestas por Apple, dijo Bond.